Buenos días, continuando con las entrevistas a algunos candidatos al Congreso, sobre todo aquellos que han mostrado una disposición para hablar sobre unos temas que son fundamentales para el desarrollo de la región de la libertad. Estos temas son educación, cultura, que involucra el arte, y también lo que es la transformación digital. Son los temas que son de gran interés por el público de cintetrujillo.com. En esta oportunidad nos encontramos con la señorita Victoria Yupanquimiñano, que postula también al Congreso por la región de la libertad con el número 4 de Victoria Nacional. Bienvenida, Victoria, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días también. Agradecer la invitación y también reconocer el gran trabajo que realizan los medios de comunicación con todo su personal, con todo el equipo, y nos permiten llegar a la población, porque en estas, y más, hay que hacer notar, también cumplen un papel muy importante, pues los medios de comunicación, nuestros comunicadores, los periodistas, en fin, es una amplia gama de peruanos, sobre todo, que se ponen la camiseta para que la población este 11 de abril pueda emitir un voto informado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Victoria, por favor, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, no solo profesional, sino también la trayectoria quizás personal que crees que merece conocer la población. Claro, muchas gracias. Soy Victoria Yupanqui, bueno, candidata al Congreso de la República por la región de la libertad con el partido de Victoria Nacional, partido que lleva como símbolo Las Campanas, y va con el número 4. Soy del Ande Libertéño, nací en la provincia de Santiago de Chuco. Posteriormente, mis padres emigramos juntos hacia Trujillo en busca de educación, y bueno, ellos son profesores, ahora jubilados ya, también por cuestiones de trabajo. En Trujillo logré estudiar la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, posteriormente me desempeñé en el campo laboral, en la industria privada. Considero que tuve un gran aprendizaje, pues siempre considero y siempre odianto mi trabajo hacia los resultados. Actualmente soy emprendedora y me desempeño desarrollando y ejecutando proyectos productivos agropecuarios, íntimamente relacionados con mi carrera y también de interés social, puesto que trabajo con personas vulnerables, personas de edad avanzada y también con personas, madres de familia, ¿no? Y bueno, me animo a dar un paso en la política, porque considero que, y me ha permitido, la vida me ha permitido verificar, comprobar en cada una de mis salidas, que hay muchos peruanos que tienen las mismas características, tanto en la sierra, tanto en el Ande, como en el Valle, como en Trujillo, en todas nuestras provincias de la región, y es que necesitamos cambio, que necesitamos también apoyar a gente honesta, pues que trabaje por la población y que se encargue de que tanto el ejecutivo como el legislativo miren a la población como trabajo, como obra, y eso es lo que me anima a ingresar al campo político. Victoria, tú que has pasado por la universidad pública, ¿consideras que en la región de la libertad es hora de crear nuevas propuestas para los jóvenes, dado que yo creo que está a la vista que, sobre todo en algunas áreas, en algunas carreras, en algunas facultades, hay saturación de profesionales, ¿no? A veces salen muchos profesionales con pocas opciones laborales o hay carreras con poca proyección, ¿no? ¿Qué propuestas nuevas se puede generar para aquellos jóvenes, como te digo, aquellos estudiantes que acaban el colegio, ¿no? Pero que tengan la opción de estudiar algo que les permita un ingreso económico sostenible. Claro. Mira, yo agradecer a mi alma mater, porque como muchos peruanos, como muchos liberteños, pues era mi única oportunidad poder ingresar a la nacional para obtener el estudio superior, ¿no? Entonces, esa es la realidad de miles de jóvenes en nuestra región, y no solamente en nuestra región, en el Perú. Pero no puedo ser mal agradecida, de todas maneras, agradecer también a mi alma mater, que me permite hoy en día también estar en esta posición de candidata, y sobre todo de emprendedora, porque me ha servido bastante. Y sí, es una problemática que se sigue pateando y está muy relacionada, pues, con la juventud. Por comentar solamente un antecedente, al llegar a San Pedro de Yoc, tuve una reunión con los jóvenes. Tienen un instituto, pero el instituto, digamos, poco a poco está muriendo, está perdiendo vigencia, puesto que las carreras que se ofrecen son las mismas, pues, de hace, no sé, más de una década, digamos. Digamos, ya no hay campo laboral, eso es lo que me pueden, en la conversación que tuvimos con los jóvenes, no hay campo laboral. Entonces, actualizar esa oferta de estudios para que les permita, pues, cuando salir, ingresar al mundo laboral. Ese es un antecedente, ¿no?, de la juventud. Otro antecedente también tendríamos, que con mucho esfuerzo uno estudia una carrera universitaria, técnica, pero cuando sales, pues, no hay dónde trabajar, salvo que tengas alguien que te recomiende. Y esa es la realidad de miles de jóvenes. Incluso cuando yo salí de la universidad, bueno, me tocó hacer taxi porque no había, no había, no había dónde trabajar. Me pedían experiencia laboral, luego trabajé también en una empresa de encuestas. Y esa es la realidad de miles de jóvenes. ¿Tú trabajaste en taxi, me dices también? Claro, también me tocó trabajar en taxi. Siempre tuve claro que siendo, habiendo elegido una carrera de ingeniería, pues, tenía que saber manejar. Entonces, eso también me ayudó. Entonces, mira, y otro antecedente, y para completar, es que no debemos esperar que los jóvenes, únicamente terminando la secundaria, puedan estar capacitados en temas técnicos. De repente, ¿no? Que permita también ir disgregando un poco este número de jóvenes que esperan llegar, pues, a un instituto, a la universidad recién, para ir empoderando sus capacidades y para en algún día formar parte del mundo laboral y aportar al hogar. Entonces, basado en esos antecedentes, hemos considerado, junto a nuestro equipo, dos propuestas específicas en temas de jóvenes, en temas de educación, que es impulsar la que se declare de interés nacional la creación de colegios politécnicos. Hay muchos jóvenes y hay muchas familias implicadas aquí, padres y madres de familia, que se preocupan porque sus hijos traten de tener alguna capacidad o estudien durante la época de la secundaria. Imagínate, miles de jóvenes que puedan capacitarse en los colegios politécnicos, y esto lo digo con base porque también me he preocupado por reunirme con técnicos egresados, pues, de acá, de nuestro colegio politécnico, que todos tienen chamba, todos tienen trabajo, de alguna manera tienen el trabajo en las manos, entonces, también. Perdona que te corte, ¿qué especializaciones serían las que incluirían estos colegios politécnicos? Ya tenemos todo lo que es motores, es el boom. Ahora tenemos el parque automotor, es grande, es amplio, tenemos mecánica, también tenemos necatrónica, electricistas, eso falta en nuestro día a día. Y bueno, ya que también tocamos manejo, he hecho taxi en algún momento, entonces es una necesidad del trabajador del volante también tener buenos técnicos, a los que uno pueda recurrir, entonces, ahí anexar la reactivación económica, la cultura, el impulso al trabajo, porque como peruanos, como liberteños, lo que necesitamos son puestos de trabajo, pero para eso hay que capacitar a la gente, entonces, allí está nuestra iniciativa de la creación de estos colegios politécnicos. También, pues, otras carreras técnicas de acuerdo al lugar, es decir, por ejemplo, si visitamos el Andalibarteño, también nuestros agricultores necesitan capacitación en cómo utilizar los abonos, los fertilizantes, sacarle el mayor provecho, pero más allá de eso, también en fumigar, utilizando actualmente, pues, productos altamente nocivos, contaminantes, no solamente para el medio ambiente, que es vital, sino también para los alimentos, y no hay garantía de que los alimentos que llegan a los mercados, pues, son trazas, altas concentraciones de contaminantes. Entonces, ahí también hay que capacitar a nuestros técnicos en agropecuarios, en agrónomos, entonces, hay mucho trabajo, pero todo eso de la mano, pues, de los colegios politécnicos, como lo venimos enfocando. Existe un alto desconocimiento de la gente que trabaja en el campo, de nuestros comunes nacionales que trabajan en el campo liberteño, sobre aquello que tú comentas, o sea, sobre el uso de los químicos, de la tecnología, de todas aquellas herramientas que permiten mejorar la agricultura. O sea, la propuesta sería como dar una base, quizás, en ingeniería agrónoma, ¿cierto?, para la gente que vive en el campo, ¿cierto? Eso por un lado. Y lo otro, tú creo que lo acabas de mencionar, y es un tema que no ha mencionado ningún candidato. Yo creo que es creciente la contaminación. Bueno, el río Moche está en emergencia. Yo creo que se va por el año de emergencia. O sea, que literalmente significa tomar agua, es tomar veneno, ¿no? Entonces, existe también alguna propuesta, ¿no?, yendo ya, digamos, vamos a tu tema fuerte, sobre cómo mejorar los alimentos, o cómo mejorar, mejor hecho, los mecanismos de sembrado, de cosecha, y de utilización de químicos en los productos naturales que se sembran en la sierra. Claro, mira, este, bueno, también formo parte de la agricultura. Haber estudiado ingeniería ambiental me liga bastante a la naturaleza, la agricultura, y por eso es que me incliné finalmente por los proyectos productivos agropecuarios. Me siembro maíz, trigo, cebada, que es el insumo para varios de mis proyectos que manejo. Entonces, considero que acá hay una falta de fiscalización, porque el agricultor, pues, compra los insumos que son más cómodos, y muchas veces sí hace el esfuerzo para comprar también semillas mejoradas que les garanticen, pues, el tener mejor producción. Entonces, acá sí la problemática es de fiscalización. Necesitamos que se fiscalice el ingreso de los productos. Bueno, siempre los productos tienen una señalización mediante colores, cuáles son más contaminantes. Entonces, hay que comunicar a nuestro agricultor porque los pros y los contras de utilizar determinados químicos, también hacer el recojo, pues, de los residuos, los empaques, no tirarlos, recogerlos. Entonces, ahí hay un gran campo de trabajo. Pero también, por otro lado, tenemos, pues, nuestras autoridades que tienen que fiscalizar, uno, nuestros jóvenes que están sueltos, no tienen trabajo que tenemos que capacitar para que empoderen a los agricultores, dos, y nuestros agricultores que también tienen que recibir la capacitación y, sobre todo, el recurso en infraestructura. Es otra problemática si hablamos de agricultura, pues, tenemos canales que han quedado a la mitad, las empresas han abandonado el trabajo y a la fecha, pues, seguimos dependiendo de las lluvias. Hay años secos que todo el costo va sobre el agricultor. No hay quien fiscalice el costo de los abonos. En esta pandemia se han elevado notablemente los insumos para agricultura, para crianza de animales, pero no hay quien fiscalice y no se visibiliza en el bolquillo del agricultor que exista la defensa. Entonces, me parece que esta es una problemática compleja y hay que darle también el enfoque por el campo de la cultura, la educación y desde Victoria Nacional y desde Yupanqui, específicamente con las campanas y con el número cuatro, creemos viable la posibilidad de educar a nuestros jóvenes. y también que formen parte de este proyecto, tanto de la agricultura, tanto de, por ejemplo, de los colegios politécnicos, porque es una manera finalmente, pues, de obtener tu primera chamba, que es otra de nuestras propuestas que tenemos. Te mencionaba, hay muchos... caro en nuestro país, y lo sé porque he estudiado y ahora soy madre, es caro darle una carrera a nuestros hijos, es, es, bueno, las universidades públicas existen, pero hay, es muy reducido el, 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 las vacantes, el número de vacantes. Imagínate que cuando yo postulé, yo ingresé por CEPUN, habían diez vacantes, yo ingresé en el puesto número seis. Entonces, esa es una realidad para miles de jóvenes. Aún cuando la UNT también tiene plazas en sus seres en, en el Andes, ¿no? Claro. Victoria, en el tema cultural, ¿no? El presupuesto para cultura es escaso, si no me equivoco, es uno por ciento. Y cultura, cuando hablamos de cultura, como te dije, este, antes, antes de esta charla, ¿no? Eh, 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 consideramos importante este tema, ¿por qué? Porque también hay mucha gente que vive de la cultura, de forma directa o indirecta, ¿no? Eh, ¿cuál es el sector cultural en el Andes liberteño que más, que más, este, que más impacto tiene? No sé si son los artesanos, no sé si es la gente que produce eh, algún tipo de industria en el arte. Eh, bueno, en el Andes está bastante, de, en general, el tema de la cultura, bueno, el ministerio es joven, realmente, si lo, si lo comparamos con el resto de ministerios, eh, durante esta pandemia se ha tratado también de, de, digamos, de mapear a los, a los cultores, eh, si hemos visto, pues, porque hemos conversado con muchos de los artistas que llenaron unos documentos, finalmente no ha llegado el apoyo para todos, entonces, pero más allá de eso, a través de, de conversar con la gente, con los artistas, eh, con los artistas que se desempeñan en las bandas de músicos, eh, con los DJs que son nuevas, este, también actividades que se están desarrollando, y hay que, hay que mapearlas, hay que visibilizarlas, y hay jóvenes, bueno, he tenido también, eh, conversaciones, y agradecer también porque los jóvenes muchas veces no dan apertura muy fácilmente, eh, con nuestros chicos que se desempeñan en el freestyle, me, me he reunido también con poetas jóvenes, eh, a ver, con quién más, con, con, si hablamos por el tema de cultura, que también tengo que, que, que tenerlo dentro de mi panorama, a los jóvenes que se desempeñan, pues, en los galleros, que también ellos quieren ser, estar considerados desde el punto de vista de la formalización, porque son actividades que se realizan, a los artesanos también en Huanchaco, que, como agradecer la apertura que tuvieron, eh, con el equipo de Yupanqui, con las campanas, y con el número cuatro, entonces hay muchas actividades relacionadas con la cultura, también, eh, con, ecultores que quieren darle valor, pues, eh, por ejemplo, la Casa de Ciro Alegría, y, 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 mucha otra gente relacionada, también, eh, con temas de, de, de bordado, este, y de, y de manejo de la lana, con, con temas ancestrales, ¿no? Entonces, pero todo eso, eh, mi intención, y en algún momento, eh, también hemos conversado con, con nuestro equipo, es quizás darle un giro, no, no, no de repente, todo cargarlo al Ministerio de Cultura, sino, eh, como, como emprendedores, que giren al rubro, pues, de, del Ministerio, que, que queden, eh, bajo el, el, digamos, el, la visión del Ministerio de Producción, eh, son puestos de trabajo, ya con el tiempo, eh, muchos de los, eh, músicos, de bandas, ellos encantados, pues, en algún momento, eh, piensan también que es, es importante la formalización, y con ello, a tu momento, tener acceso, pues, a un, a un sueldo de jubilación, eh, ganan, les falta capacitación, les falta, eh, sobre todo, creo que este, este grueso, esta problemática, de nuestros artistas, eh, tiene que impulsarse, ya la formalización, la formalización, porque de esa manera, el Estado, pues, lo va a ver, ahora están invisibles, en realidad. Sí, definitivamente, en el mundo del arte, hay que formalizarse, ¿no? Y lo otro, lo otro iniciativa que tú comentas, sí, definitivamente, no se puede recargar todo en una, todo en un ministerio, ¿no? Yo, eh, los propios artistas liberteños, consideran que, es insuficiente el apoyo del Ministerio Cultural, insuficiente, y a veces es nulo, ¿no? Y muy burro, ¿no? Los CITE, los CITE del Ministerio de Producción, han funcionado bastante bien, CITE Chayimochi, CITE Calzado, vienen funcionando bastante bien, o sea, ya es cuestión del emprendedor, en este caso del artista, ¿no? Si es que se lo apoya a través de los CITE del Ministerio de Producción, este, ya con su empuje, ¿no? O sea, ya adelante, pero se le puede capacitar, eh, en cómo, en cómo trabajar una, como dices tú, una formalización, una pequeña y mediana empresa. Para ir cerrando ya, este, eh, esta entrevista, en la cual, en la cual conocemos sus propuestas, ¿no? De manera concreta, con, con lo mayor, con lo mayor tiempo posible, ¿no? Ese es nuestro objetivo, que ustedes puedan contar de manera concreta y clara, este, su propuesta, ¿no? El tema de la transformación digital, el tema de la transformación digital, el tema de, eh, buscar, eh, una legislación que permita facilitar, eh, la llegada de tecnología, o que permita generar, eh, normas, propuestas, o leyes, en los que, como tú bien mencionaste hace rato, ¿no? No todo debe recargarse en las autoridades, o en una autoridad, ¿no? ¿Cómo tú puedes ayudar a impulsar, eh, a través del Congreso, la digitalización? Y discúlpame que, que incida en, en el tema del Ande, ¿no? Es lo que incide en este tema, porque creo que tú lo conoces bastante bien. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a mejorar la digitalización, eh, la llegada de tecnología, al Ande Liberteño, que al final repercute en todas las áreas, ¿no? Agricultura, educación, trabajo, al final repercute en todas las áreas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus propuestas en ese tema? Mira, como candidata al Congreso, es, es vital acá, y, y considero, y hago el llamado a la población también, que necesitamos autoridades, pues, de a pie, que recorran nuestra región, y eso es vital. Eh, si no tenemos conocimiento de la realidad, ¿cómo vamos a trabajar sobre, cómo vamos a solucionar la problemática? Efectivamente, no hay señal en, en muchos, eh, puntos de nuestra región, pero principalmente, pues, nuestra población no tiene la tecnología. Ay, sí, tengo entendido que hay, eh, un proyecto ya, que se va a empezar a desarrollar, el, el próximo año, me parece, y, este, este, y, pero acá es vital, el, el trabajo que van a realizar nuestros congresistas, un trabajo de fiscalización, que llegue la, la banda ancha, pues, a todos los puntos, a los, y especialmente a los puntos más alejados, de nuestro país. Sé que la, la, el, el, dentro del plan de trabajo del, del, del presidente, del partido que llegue, pues, eh, como aspirante al Congreso va a ser mi voto, por, porque, porque apoyar en las iniciativas, los proyectos de ley, las leyes, relacionadas a, no solamente a, a tecnología, sino a educación, pero más allá de eso, no significa que una ley, pues, automáticamente soluciona la problemática. Aquí lo que nos falta es fiscalización, fiscalización para que el recurso, o sea, la inversión que hace el Estado, se, se aplique, se, se gaste, pero en, 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 de acuerdo a lo que dicen los planes, ¿no? Y que llegue, si se destina, por ejemplo, un presupuesto para un proyecto de electrificación, por decir, para, pues, este, para, para, para un distrito de, de Otusco, que se haga, y que el, el nuestro, 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 nuestro congresista, pues, haga el acompañamiento a la población, trabaje también fiscalista, nuestras autoridades locales y regionales, y efectivamente, no solamente todos se pongan, eh, en la foto para el inicio, sino también para el final, y sobre todo para que funcionen, porque es pan de cada día ver en nuestra realidad regional, que los trabajos, los proyectos están abandonados, entonces, eh, todo el mundo se toma la foto al inicio, pero nunca se ve la foto del final, entonces, ese principalmente creo que es mi compromiso, si es que la población me permite este once de abril, con las campanas y con el número cuatro, de fiscalizar, fiscalizar, y con victoria nacional, pues, eh, también tenemos la expectativa de que el ejecutivo trabaje de manera articulada con el legislativo, en la problemática que venimos pasando actualmente, es y es evidente, es porque pues está peleado el ejecutivo con el legislativo, y finalmente, pues, son dos, eh, eh, instituciones, entes muy importantes, eh, dos poderes muy importantes que tienen que trabajar, de forma, eh, articulada en, en beneficio de la población, principalmente ahí creo que mi compromiso en tema cultural, porque esos son ya, este, eh, trabajo directamente del ejecutivo, ¿no? Pero como, como parte, como aspirante al legislativo, es la fiscalización, gestión, y control político, básicamente. Victoria, te agradezco mucho por tu tiempo, te agradezco mucho por, permitirnos conocer de primera fuente, eh, cuál es tu intención de, una vez llegada al Congreso, y bueno, estamos aquí dispuestos a, si es que se dan los resultados positivos, a tener otra charla contigo, y ver cuál sería tu plan de trabajo ya, en el hemiciclo, ¿ok? tu despedida. Ay, ya, muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a la población, eh, hacer un llamado también a la población, emitir un voto consciente, voto responsable, pedirles el voto de confianza, una de las características que debo resaltar es que tenemos, eh, que optar por candidatos, candidatos, eh, nuevos, digamos, por candidatos, sobre todo honestos, que lleguen limpios de corrupción, y lo creemos, por eso es que está en parte de nuestras propuestas de trabajo. Uh-huh. Electoral, eh, con las manos limpias, cien por ciento trabajo, mi campaña no está impulsada, pues, no está relacionada con personas que tengan ya antecedentes de corrupción, ahí hay que hacer hincapié a la población, porque siempre nos quejamos de lo mismo, de lo mismo, entonces este once de abril no hay que elegir lo mismo. Les pido el voto de confianza, sé que esa confianza se va a ir fortaleciendo en el tiempo, y los invito el once de abril a marcar las campanas y escribir el número cuatro por Yupanqui al Congreso. Muchísimas gracias. Victoria, excelente. Muchas gracias, que vayan muy bien a la campaña, éxitos, ¿ok? Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.